Música 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 en todo el radio de la guitarra, si a mi famosa ya, que ya va, cuando baby, vení con tu dedo, pero te quiero un casero, si a ti va a ti, baby, cuando cuando, cuando y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Obincaza, Panáboa, Agostaca, Oya Priya, Dolchota, Vivo, Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Aprendí bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pero no hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa luna sobre la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era No hay que dar esa la luz y que era ¡Gracias! 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 Te amará loco a mi ven Pari que ya me llené Por tu maras, para que me hagas Ya viste ya me hagas Amén 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 Tenta mirar Y manda la sol Teo amigo Y manda la sol La justa sol pasa a lo de este Abelbí 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 Nadó porque se mantiveram na alta Tenta mirar Y manda la sol Teo amigo Y manda la sol La sol pasa a lo de este Abelbí 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 Nadó porque se mantiveram na alta Tenta mirar Ya Tenta ésten Dictor EntЫ Tenta Tenta Ot base Son Tenta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video